¡Hola! ¿Qué tal pequeños y grandes coleccionistas? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Qué onda, maldita! ¿Cómo están? Espero estén muy bien, a lo mejor. El día de hoy vamos a irnos a una tienda bastante, bastante chida, donde van a poder adquirir sus carritos y también cajas de Hot Wheels. ¿Recuerdan el vídeo del búnker donde llegaban las cajas así a tope de carritos básicos de Hot Wheels? Bueno, pues es de la misma familia. Incluso está a unos 10 pasos, más o menos 15. Así que alízate, tráete la botana, ponte cómodo, deja tu like, comparte, comenta. Espero les guste este vídeo, por favor. Si es así, ponle me gusta para más vídeos de estos en diferentes tiendas, donde les voy a recomendar dónde comprar sus cajitas Hot Wheels, sus coleccionables de autos a escala y un sinfín de marcas, ¿vale? Por favor, suscríbete. También te recuerdo, si quieres mandarme tu cacería o tu colección, hazlo al correo de contacto, te va a estar apareciendo, dándole clic aquí abajito al título de este vídeo. De igual forma, te quiero extender la invitación a unirte al grupo de WhatsApp. ¿Cómo? Nada más darle clic aquí abajito, al botoncito de unirse. Recuerda, la membresía se llama Cazador de Hot Wheels, por solo 49 pesitos al mes, vamos a estar en contacto en WhatsApp a todas horas, así que ahí te espero. Les mando un fuerte abrazo, les de suelo mejor, y ahora sí, vámonos al centro de la Ciudad de México, Bodegas de Colombia, me parece, número 62, ¿vale? De todas maneras, ahí les pongo el teléfono ahorita, para que estén atentos y llamen por si tienen existencia, que por cierto, les llegaron cajitas de Hot Wheels, tarjeta norteamericana, ¿vale? Ya sin más, vámonos. Y bien, amigos, ya estamos aquí en República de Colombia, número 62, en las bodegas de Colombia. Ahí está el pequeño búnker, que ya hemos hecho como tres vídeos más o menos, ya se le quedó el nombre del búnker. Ahorita les llegaron cajitas, y poquitas, pero les llegaron. Y de la misma familia abrieron este local, que está aquí, recuerden, las bodegas de Colombia, número 62. Se llama Fast and Cars. Y ahorita vamos a darnos un tour. De hecho, vengo acá con Miguelón, me acompaño. Y también, insisto, cajitas de Hot Wheels les acaban de llegar. Así que si ven este vídeo, también les recomiendo que manden mensaje. Ahorita vamos a preguntar si tienen algún teléfono de contacto o página de contacto. Ahorita al final se las dejo. Empezamos por estos sets de dos que tiene el Mazita, Toyota GR Supra, de Rápido y Furioso, número 9, que es la película más reciente que acaba de salir, ¿no, Miguelón? Sí. No, la 10, perdón. La 10. Ya estamos en la 10. Esa es una anterior. Empezamos por acá, este tour. Acompáñame, Miguelón. Vamos a ver. Aquí tenemos las de Maisto, BMW. ¿Qué tal? Estas, tú las has llegado a manejar en tu puesto. Dígate que mucha chica me pide motos. Y aquí es buen lugar para que se surten. Que dejen comentarios, ¿verdad? Sí. Ahí si quieren un lugar para que se surten y poder vender, creo que este es el indicado. Aquí tenemos los de Knight Rider, Kit, Rápido y Furioso 10, que esta es ya la película más reciente que acaba de salir. Y no nada más tienen esto. Ahorita vamos a ver aquí en la parte de atrás para que vean más o menos todo, pero aquí tenemos este Chevrolet El Camino, el Dodge Charger SRT Hellcat del 2021. Por acá más motitos. Las KTM que son ahorita muy buscadas. Y a mí me laten por el color naranja. Ya saben que es mi favorito. Y todo terreno. Las Kawasaki, BMW también en la parte de arriba, Yamaha, acá para pista. Chéquense nada más. Por acá. ¿Cuál crees que de estas se venda bien, Miguelón? Si es que te llegas a llevar... Yo digo Ducati. Ducati piden, ¿verdad? Y vienen bien detalladitas. Digo, desconozco las piezas de las motos o las partes más bien. Pero ahí vean, ahí dice Ducati, en la parte de abajo. Las llantitas, ¿crees que sean de goma? Parece, ¿no? Parece, sí. Tiene hasta los discos Brembo. Chéquense nada más. Es la 1199 Panigale. Dice Ducati. No, no, no. Una joyita. Hasta con sus plaquitas vienen. De este lado también, que estas ya llevan un poquito más de tiempo en el mercado, las Maisto de Harley. Muy chulas, vean. Pero ya van en la serie 41. O sea, ya se avientaron bastantitas. También de la misma... de los carritos, que es de Yada, tenemos estas de Metals Diecast. Que también aquí, pues lo que hacen es hacer la figurita 100% de metal, por lo cual, si llega a pesar el empaque, estos son llaveros y estos no los había visto. Por ejemplo, vamos a manejar algunos precios. 330, pero recuerden que puede ser por mayoreo. O te vamos a preguntar si te llevas así muchísimas piezas o por cajas, si te pueden llegar a mejorar. Yo creo que sí. Pero así llevándose muchísimas. Aquí tenemos a Rafael, Donatello, a Leonardo y a Miguel Ángel. Ahí está. 330 el set. Creo que se me hace un muy buen precio. Y si llega, si está pesadón el paquete. Tenemos los de Spider-Man, la Cenicienta Hulk, que parece como el color de los Green Machines. ¿No? Más o menos, Miguel. Sí, tiene otro color brillante. Los de... ¿Cómo se llama esta? Toy Story. Toy Story. Woody. Y Buzz. Y esta es de aquí de... Si no me equivoco, esta es Bella. Y esta, quién sabe que sea, de en qué película salga. Ah, vean, aquí ya tenemos los de Rápido y Furioso. El Buick de Don. Igual Mazita RX-7. El Mazita RX-7 de Hands. Toyota Supra. ¿Y por allá cuál es? Nissan Skyland GT-R. Ahí está. Pero ese ya es como otra presentación, ¿no? Porque ve, esta presentación trae fondo color como azul. De hecho, como que parece un cielito en la parte de atrás. Y este ya trae la FIF y unos destellos en la parte de atrás. Y el que es muy buscado y cotizado. Aquí lo tenemos. El Jetta. De Jessie, ¿no? Me parece. Tiene apertura de puertas. El quemacocos en la parte de arriba. Y llantitas de goma. Trae incluso una pequeña base. Esta, insisto, es de Yada. 100% metal con el emblema ahí de Volkswagen. Producto oficial. Y en la parte de atrás viene toda la colección. Tenemos Chevrolet Camaro. El Dodge Charger. El Honda Civic. ¿Está este? El Honda Civic. Este de aquí, el que dice Neo. No, color negro no. ¿Va a estar aquí atrás? A ver si ahorita lo veo. Sí, a ver si está en la parte de atrás. El Nissan Skyline en color amarillo. Dodge Charger que es la patrullita. Y Porsche 911 en azul que me parece que sí está en la parte de atrás. Aquí tenemos los de Mystery Machine en 135 pesos. Honda S2000. ¿De este? ¿En qué película salió en la primera, no? ¿O en la segunda? Ya ni me acuerdo. Creo que en la segunda. Igual con apertura de puertas. Interiores vienen bien detalladitos. Asientos en color rosa. Los de Transformers. Por acá no nada más manejan Yada sino otras marcas como este de Motor Max 330 pero estos ya son escala 1.24. O sea, ya son un poquito más más detallados. Igual con apertura de puertas, de cofre e incluso algunos con la cajuela. Este tiene también apertura de puertas que es una Datsun 620 Pick-Up de 1972. Igual con apertura de cofre viene bien detalladita. Los faritos son plastificados y de otro color de otra variante. Estas me encantan. Creo que la primera es aquí y ahí está. Tiene luz y me parece que manejan los tres modelos ¿verdad? De de la de la película de Volver al Futuro. Aquí vemos dos a la mano ¿verdad? ¿Qué fue la de? Y dos, ¿no? Sí, este es el uno. La película uno. Este es el dos y por ahí debe de estar el tres artes y los enseñamos. Aquí acabamos de mostrar los de Rápido y Furioso el Nissan Skyline de Brian la Jeep Wrangler de Jurassic esta que es la clásica de Jurassic la Ford Explorer que por muchos igual coleccionistas es muy buscada esta pieza hay para que la busquen y ahorita de hecho creo que la que te dije que no había no sabía que que la habían sacado era la de Transformers ahorita la vamos a ver ahorita es una pieza bastante chula para todos los que vieron la película más reciente de Transformers tenemos estos de Las Tortugas Ninja está chula esa ¿no Miguelón? Sí, es una pieza y son tres ve hasta el Camaro viene con Rafael la Combi viene con Leonardo y el Bochito viene con Miguel Ángel y su figura es de metal igual recordemos que es de Yada manejan lo mismo de los de metal la parte de acá arriba no te pases aquí está uno de Elvis Cadillac Friedwood de 1955 en color rosita uno de Batman insisto estos ya son de Motormax 370 pesos esta una Combi Volkswagen Type 2 otra de una Ford F100 Pickup es más detallada otro tamaño que ya es como escala 1.24 más o menos incluso este tiene para se le remueve el toldo tenemos aquí en la parte de atrás ahí podemos ver el toldo que se le puede poner sin ningún problema ese se ve rudísimo espero la cámara le haga justicia pero se ve fregoncísimo ¿a poco no? sí, sí se ve bien deportivo V8 ¿verdad? es RT Gelcat igual con apertura de cofre y de puertas estos no los había visto yo ahí para que los armen de hecho no sé si se les pueda poner los interiores pero sí las llantas de goma por 495 pesos ahí viene con dom que no creo que se le pueda ahí montar ¿verdad? no creo que ahí viene la a ver veamos para ver esa duda si trae asientos o no trae asientos parece que sí ¿o no? es que a la mano no se le ven los asientos yo creo que sí yo creo que sí porque pues debe de tener las todas las piezas todas las piezas son las aquí tenemos el clásico que por cierto ya salió en Hot Wheels ¿te acuerdas? ya salió en básico y en premium ahí está viene con su figura de Spider-Man Stan Lee no había visto que en 420 está en oferta Stan Lee con el Lincoln Continental de 1963 también el Batman el Joker Hulk con la RAM vean que ruda se ve y los de McQueen que por cierto ahorita lo ignoramos pero acá lo tenemos trae su cambio de llantas Miguel como ves llantas cara blanca se ve muy muy chido y unos trailers en 650 y estos son de que son New Ray me parece la marca escala 132 diecast con partes de plástico pero igual están muy muy chidos aquí estos que si los llegamos a ver insisto estos son para que los armes y aquí ya trae todo todos los interiores hasta un desarmador te incluye sus llantitas gomosas en 175 este Lycan Hyper Sport ay no igual este ya la tuvimos en básica en Hot Wheels y en premium la Party Vagon de Donatello que era la que faltaba ya no si si o sea te llevas las 4 la de Donatello Rafael Miguel Ángel y que otro me falta Leonardo y Leonardo este tendrá apertura creo que no verdad no pero viene bien detalladito también manejan estos de Disney que son de Radio Control para las pequeñas y no sé si manejen también para los yo creo que sí ahorita vamos a ver toda la serie de Rápido y Furioso que ya es la que hemos visto pero ya en otras escalas creo que de 1.24 no el Ford GT en la parte de arriba el Honda S2000 de Johnny si dice este que dice aquí este este cual es Peter Will la cara ese no lo no lo he visto esas piezas que aparecen aquí en la parte de atrás pero no viene verdad este Lamborghini también está fregoncísimo Lamborghini Galardo super leyera al igual que este Mazita RX7 también manejan no pueden dejar atrás todas las series incluso aquí está esta de volver al futuro con esta Toyota Pickup aquí sí vengan a preguntarle los precios porque pueden cambiar en cuanto a Hot Wheels Premium de este lado igual manejan los Nano Riders Nano Rides perdón y también tienen ahorita disponible la serie más reciente bueno de las más recientes de Rápido y Furioso que este también me encantó este Chevy Camaro yo creo que para mí de la pieza más bonita de esta serie junto con el Charger que es este de aquí como ven aquí tenemos los de Hello Kitty que si es como un extra yo lo vería así Naruto o sea aquí ya de todas las series películas había así por haber hasta Robocop ¿cuál de los Chetos? este es el de los Chetos ah sí es cierto el Chester Chetos Camaro Z28 de 1985 que bonito color como tipo Spectra Flip más o menos la pintura ahí está bandita esta Volkswagen T1 Bus de Mickey Mouse igual está bastante chido el camarito que ahorita lo vamos a ver por allá este que igual tiene apertura de cofre tiene apertura de puertas en 450 100% metal incluye la figura de Batman estas llantonas oye Rod chica que es la a los que les gusta Halloween de muertos cosas de terror Frankenstein esta Chevrolet Suburban del 57 ah es la que te decía es la que la que les quería mostrar a mí creo que de los personajes más emblemáticos de la película más reciente era este la Volkswagen Bus Wheeljack 480 aquí la puedes encontrar y te viene con una plaquita de Transformers ahí está y con apertura de puertas y viene bien detalladito el color es un poquito en beige mate y los faritos plastificados llantas cara blanca el ring es el clásico de Volkswagen y en la parte de abajo estos siempre 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 han traído como una figura bueno no figura que creo que se puede quitar eso no pero si trae ahí como en relieve una pequeña figurita ahí está que más Miguelón el de Stanley que ya lo vimos el del como se llama este Coyote así que trae ahí en el Plymouth precisamente trae el corre caminos y también manejan series de mini GT que es este Ford GT de los más recientes también por ahí vi este de aquí que este si no me equivoco había venido con bueno le habían sacado al principio con un error en tampos o error en una leyenda ya no me acuerdo de que era la leyenda si ustedes saben también me apoyarían muchísimo dejándolo en los comentarios porque creo que era una palabra la que le cambiaron y ya habían hecho el el modelo y todo y dijo mini GT no va para atrás porque eso si está está mal y creo que lo volvieron a sacar ya corregido casi me caía perdón amigos aquí problemas técnicos no había visto aquí el el escalón las de creo que aquí manejan el par de la serie de de Disney de 100 años y que otro el porsecito de mini GT ya iba a salir volando la cámara que otro migrón es el que es en vivo verdad si todo que viene con una Ford Pickup ya un poquito antigua igual bastante chida los de Bob Esponja yo creo que esta también se debe de vender bastante bien para todos los fanáticos de Bob Esponja y si se dan cuenta tiene viene pintado tal cual Bob Esponja con sus brazos al costado yo creo que si la llegas a parar así se ve a la perfección Bob Esponja bien bueno más bien el rostro de Bob Esponja viene en la parte del tollo y sus pantalones cuadrados es la parte del cofre y algo de los limpiaparabrisas de este lado también tenemos Stitch que algunos ya están volando pero no le hace a ustedes pidan uno uno chido y este de aquí que viene con unos guantes de box órale lo hubieran incluido aquí ya no sé Mohamed Ali Julio César Chávez algo así chido aquí también vienen estas series de Hot Wheels Premium insisto son dos yo creo que las que tienen ahorita disponibles pregunten si les van a llegar más yo creo que sí de este lado tenemos los de la Fórmula 1 de Burago y vienen bien detalladitos ya te incluyen estas series el capelo llantitas de goma vienen bien detalladitos hasta el piloto viene con su casco este vamos a ver quién es a ver si dice de Carlos Sainz ahí está creo que aquí todavía no ya habrá ya había llegado Leclerc no sé no es el 55 igual es de Carlos Sainz aquí también tienen los de Rápido y Furioso en escala pequeña al igual que los de Volver al Futuro película 1 2 y 3 todos estos y más con guantes más nano de Rápido y Furioso estos que también fueron más o menos nuevos ¿no? sí de los más recientes y vean hacia arriba está la Ford F-150 Lightning esta de Harry Potter G.I. Joe que por cierto va a salir una porque al final de la de Transformers ¿ya la viste Miguel o no? o te la estoy spoileando bueno al final de la de Transformers creo que inician lo van a ¿cómo decirlo? le van a dar seguimiento con una de G.I. Joe o sea va a salir la película estos poster cards que no hemos hecho video en el canal de estos pero vienen bien detalladitos este que salió este Lamborghini que ya lo ya lo sacaron en en básico pero este igual del mismo color y todo también manejaron Bugattis en la parte de arriba rojos dorados este es un Cónice si no me equivoco si viene en color naranja creo que aquí te pueden vender por pieza o por serie la cosa es de que vengan a preguntar o si no ahorita este a ver si tienen ahorita una tarjetita puedes checar a ver si tienen una tarjetita para ver si ahorita ponérselas a toda la bandita a ver si y acá tenemos también las motitos Yamaha Honda o sea tienen bastantitas bastantito surtido y no nada más estos sino también los Get Low en 480 430 450 dependiendo del modelo este me recuerda mucho al precisamente al Impala que sacó Hot Wheels en rosa y creo que también si no me equivoco salió en Greenlight y esta también se ve fregóncísima igual tiene a pesar de lo pequeño tiene apertura de puertas está increíble y los de Rapid Furioso la Ecto 1 también y creo que ya ya dimos un un rol por toda la tienda espero les haya gustado si es así por favor comenta suscríbete te invito a que vengas y preguntes precios de Hot Wheels más o menos ahorita no le hago caso decírselos de todas maneras ahorita el dato ahorita se los pongo igual manejan así por tira muy pocas pero principalmente por caja aquí se van grupo de WhatsApp ahí está grupo de WhatsApp y el teléfono pero ahorita se los muestro o no sé si lo puedo sacar es que si muestro el código luego lo luego como restringen el video porque piensan que si porfa en este lado chévere del camino de 1967 en fin creo que ya hay también los de los de aquí afuerita si es cierto aquí afuerita tenemos no 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 así está bien los bochitos las combis igual de metal y me parece que son de de fricción estos son Kidsmart según yo si son de fricción según yo si tienes el dato aquí está el teléfono el nombre de la tienda es 72 91 34 04 93 ahí está bodegas de Colombia 62 local C colonia centro igual estos vienen con apertura de puertas estas combis también se ven al dente y estos también aunque no vengan con caja insisto están bien hechicitos traen apertura de puertas llantitas de goma Jeep Gladiator y de este lado los autobuses cuerpo de rescate de bomberos autobuses 170 pueden cambiar como puede ser más como puede ser menos y las figuras de ah caray de la WWE DC Minecraft Harry Potter Marvel X-Men y estas miniaturas están fregonsísimas ah y estos son llaveros y producto oficial de Volkswagen y también estos de aquí oigan se ven bastante chidos igual estos llaveritos pues ahí está amigos la recomendación está hecha ahorita voy a echarle un ojo a eso de de John Cena y creo que viene hasta Rey Mysterio todas las combis también de Kingsmart bochitos y ahí está el teléfono por si desean marcar o venir bodegas de Colombia 62 esto ha sido todo nos estamos viendo por favor suscríbete te dejo un video fijado aquí y el botoncito para que te unas te invito también a que me sigas en el grupo de Watts nada más dale clic aquí abajito al botoncito de unirte y por sólo 49 pesitos al mes vamos a estar ahí al pendiente en Watts vale para que estén ahí pendientes es lo último lo que les acaba de llegar si a cara esto es un buen el Hulkbuster de hecho se le puede meter verdad el pequeño Iron Man no te pases y pesa bastante por menos de 600 pesitos y Spider 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 390 ahí está que más quieren por favor suscríbete y nos estamos viendo en un próximo video adiós